Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso Proyectos PHP MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos trabajando con nuestra plantilla donde estamos aplicando los estilos de nuestra hoja CSS, de nuestro archivo CSS vamos a comenzar aquí con el menú, ok, vamos a colocarnos acá, vamos a quitar este mensaje, ok y vamos a insertar una tabla de dos filas por una columna, 100 y 0 aceptamos y allí tenemos la tablita, ok entonces estos espacios que están acá son espacios que tienen que ver con los párrafos y los caracteres estos de ampersand nvsp tenemos entonces una tabla dentro de un div, ok, dentro del div contenedor menú tenemos una table que tiene sus tr y sus td, ok, cada uno de estos son unos td, ok, y los tr serian las columnas, no bien, vamos entonces a trabajar Cibernauta con esta zona de la pantalla, con el menú yo voy a colocar aquí en la primera línea de la tabla menú, ok control S bien, entonces estando aquí en menú me voy acá y creo una nueva regla CSS clic acá le voy a indicar que es de clase ok ok aquí le voy a colocar que el nombre va a ser .lector-menú y le voy a dar aceptar ahora vamos a definir las reglas para .lector-menú en estilo CSS escogemos, fuente Taoma, esta que está acá tamaño de la fuente, 14 píxeles font white bold el color va a ser blanco y acá none luego nos vamos hacia fondo aquí en fondo voy a utilizar a background image aquí ya tengo en imágenes verdad, que no la puedo ver porque tengo esta ventana modal tengo tres imágenes que he copiado para este video vamos entonces con examinar y aquí tengo imágenes y dentro de imágenes tengo a blue, a red y al encabezado ok, entonces vamos a agarrar el blue le damos aceptar este va a ser nuestro background image le doy entonces aplicar y luego aceptar bien, entonces te preguntarás nuevamente porque no se ve el efecto porque no le hemos colocado el div pero si te vas a estilos nos vamos a dar cuenta nos vamos a dar cuenta aquí tenemos lector menú y aquí tenemos las características que hemos colocado cuando colocamos en none era el text decoration ok control s ve que ahora ve que ahora no me voy a ir verdad a crear un div sino me voy a ir directamente para que tenga efecto sobre la palabra menú me voy a ir al td directamente y lo voy a seleccionar y luego a este td le voy a aplicar la clase verdad aquí tenemos lector menú ahí entonces ves como se ve el color azul la imagen verdad y como se adapta él a la celda aquí tenemos la palabra menú ahora con la fuente taoma ves que no fue necesario en esta ocasión colocar un div entonces allí tenemos nuestra imagen con el mensaje menú control s voy a hacer unos cambios aquí en lector menú hago doble clic me voy a donde dice cuadro le pongo de height veintitrés píxeles y como el texto está hacia la izquierda me voy a donde dice bloque y le coloco text align y le digo center le doy a aplicar y aceptar entonces ves como se pasó hacia el centro la palabra menú y ves como se puso el menú de una manera la imagen un poquito más grande ok control s vamos a pasar a visualizar como va quedando el documento ok actualizamos y ahí lo tenemos entonces no me está centrando quiere decir que no guarde los estilos aquí está ve control s guardo los estilos me voy al navegador actualizo y ahí está ok entonces de esa manera podemos ver como va a ir quedando la parte del menú la parte gráfica me voy a ir aquí a la parte del contenedor menú y en vez de 200 píxeles lo voy a cambiar por 170 vamos a ver si queda más ajustadito actualizamos y queda ahí un poquito más ajustadito el cuadro del menú lógicamente se me desfasa la parte de contenido entonces como no sé acá la parte de contenido que tan desfasada puede estar bueno lo que voy a hacer es lo siguiente lo arrastro aquí y trato de pegarlo lo más posible allí verdad control s vamos a ver la plantilla nuevamente actualizamos y allí se ve mejor ok entonces vamos a hacer algo parecido a esto siempre dejando un td por el medio para las otras opciones ok vamos vamos al dreamweaver vamos a la parte de dividir mira ve acá en la parte de lector menú tenemos la palabra menú verdad entonces ve lo que vamos a hacer ok ve aquí tenemos el td verdad y tenemos el div lo que nos interesa es el div ok entonces ve lo que vamos a hacer estos párrafos vamos a quitarlo ok este td vamos a cerrarlo aquí abajo y tomamos todo lo que diga div de acá hasta acá control c y lo colocamos dentro del td ok pegamos y en vez de menú vamos a colocarle aquí categorías ok control s y veamos como va quedando ahí está categorías ok lo importante que tenga verdad su parte que dentro que no pierda su td con su espacito cabra para poder colocar opciones de submenú esto vendría a ser como la parte del encabezado de cada uno de los submenú ok recuérdate que estamos en la parte también en la plantilla del usuario ya luego vamos a trabajar con la plantilla del administrador vamos sin perder lo que hemos hecho acá aquí tenemos menú verdad tenemos categorías y después del div vamos a pegar dos más uno y dos ok entonces ve tenemos aquí categorías luego tenemos acá y le colocamos novedades epa ahí se me fue un símbolo verdad y acá contacto contacto ok control s vamos a verlo en el navegador actualizamos ahí tenemos menú categorías novedades contacto aquí está teniendo un aspecto ahora visual más atractivo verdad muy bien vamos entonces a pasar a la imagen del encabezado vamos a colocar acá el diseño quitamos este comentario del div y sin movernos de aquí del div verdad hacemos lo siguiente nos vamos aquí a imagen que dice imágenes imagen y escojo el encabezado y aceptar aceptar y aquí tengo la imagen ahora ve si ve la imagen no cubre todo el encabezado entonces que puedo hacer aquí para que cubra todo el encabezado en vez de 740 vamos a colocarle aquí 100% en cuanto al ancho le damos a enter y ahora vemos que si lo cubrió aunque abajo esté en 140 ok vamos control s y vamos a actualizar el encabezado y allí lo tienes ok claro nuestra meta es que este encabezado sea dinámico vamos a trabajar ahora con la parte de el pie de página y el contenido ok en cuanto a la parte de el pie de página borramos esto verán y escribimos derechos reservados y colocamos el año ¿verdad? 2011 esta parte de aquí la vamos a centrar por acá por formato alinear centro ahí lo tenemos ¿verdad? derechos reservados ya salimos de nuestra parte de pie de página control s bien entonces si queremos visualizar cómo va quedando le damos actualizar y tenemos ¿verdad? derechos reservados 2011 entonces si ven tenemos nuestro encabezado las imágenes para los cada una de las opciones de menú ¿verdad? y acá es donde vamos a colocar el contenido del menú recuérdate que este banner va a ser dinámico ok entonces en el próximo video vamos a trabajar con la parte del contenido y vamos también a comenzar a trabajar con la parte administrativa recuérdate que esta zona es la zona del cliente la zona visual la plantilla donde vamos a trabajar con los datos del cliente en nuestro e-commerce un abrazo cibernauta nos veremos en el video número 5 hasta entonces